Vamos a darle la bienvenida al invitado del día, noche, tarde, mañana, a la hora que sea que tú estés viendo este contenido. Tenemos aquí a mi invitado de PHR Tuning, Paul. Sí, señor. ¿Cómo estás, Mose? Bienvenido a mi casa. Llegó un momento en Puerto Rico que yo, pues, dentro de las programables que yo bregaba, pues, está la Megasquord. Y llegó un punto que en Puerto Rico me decían Paul Megasquord. Quiero que me expliques qué de especial tenía la Megasquord en aquel entonces y después sigue con tu línea de pensamiento. Era una computadora que era budget-friendly. Y yo creo que eso era lo especial de la Megasquord. En ese momento la Megasquord estaba compitiendo con las Micro, que era lo más que abundaba en Puerto Rico. Las Artex siempre abundaba en Puerto Rico y en todas partes, pero hablando de Puerto Rico, fue ese tiempo donde las Micro tenían un boom. Y era Micro, Micro. Dímelo, Corillo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mose 350. Aquí, como todos los lunes y todas las semanas de Siendo Presente, tenemos un contenido en la madre. Tengo un invitado aquí, súper duro, que... Mano, historia larga, corta. Dímelo, Corillo, Mose 350 en colaboración con Carlos 66. Estaremos rifando y sorteando esta belleza que ven aquí. Una 2019 Volkswagen GTI. Corillo, bien facilito para tú participar en este sorteo. Son 10 dólares por cada ticket. Y te tengo que decir esto, que es sumamente importante. Entre más tickets compres, más probabilidades tienes que ganar. Y también estaremos sorteando 15 mil dólares. So, puedes canjear lo mismo que los 15 mil dólares o te puedes llevar esta belleza. Tienes para escoger una o la otra. Si quieres ser el ganador de esta belleza, te sugiero que vayas a la descripción del video, le des click y ahí puedes comprar tu ticket para ser el participador y el futuro ganador de esta belleza o de los 15 mil dólares. Así que ya lo sabes, Corillo, participa para que te puedas ganar esta Volkswagen. Lo dice Mose 350 en colaboración con Carlos 66. Hágame en caso y participa para que seas el ganador. Yo, pues, como de costumbre, me dio con ser bien creativo y bien innovador. Y puse un post en Facebook y dije, coño, vamos a volver a las raíces. Y vamos a postear, ¿verdad? ¿Qué persona podría traer al contenido, al canal, alguien, ¿verdad? Voluntario. Y me apareció este caballero y me puse a ver su catálogo. Y para mi sorpresa, este caballero, tenemos muchas más personas en común de lo que yo pensaba y tiene una historia súper dura, un catálogo súper duro, un montón de carros que él ha bregado. Y la sorpresa y la cereza del pastel, hay un carro que ustedes vieron en el contenido que se quedaron locos con él, al igual que yo. Y vamos a estar hablando de ese carro porque ese carro, él fue responsable. Ese carro, él puso las manos de él sobre ese carro y fue el responsable detrás del teclado. Y ya que mencioné el teclado, que eso es parte de lo que vamos a estar hablando, aquí te tengo un breve resumen de lo que vamos a estar hablando aquí, antes de presentar a mi invitado. Vamos a estar hablando y vamos a verle la otra cara de la moneda al tuneo. O sea, hemos hablado ya una infinidad de veces de tuneo, de qué hacer, de qué no hacer, cómo se compone un tuneo, qué se hace para un tuneo. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más de lo que es el tuneo. Para mis seguidores de Sudamérica, Latinoamérica y todo América Central, tuneo es la programación de una computadora. De una computadora, la modificación de una computadora, la calibración de una computadora. Básicamente de eso vamos a estar hablando hoy. También vamos a estar hablando de sus records en la pista, ya sea de carros de clientes, de el mismo personal propio. Vamos a estar hablando de sus logros. Vamos a estar hablando de carros exóticos, que no lo hemos hablado en ninguno de mis contenidos. Y vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de motores cuatro cilindros, que ya que eso se revolcó todas mis redes sociales con el famoso tema del Ecotec. Vamos a estar hablando de esas cositas. Vamos a estar hablando de los 2JZ y de los 1JZ, entre muchas otras cosas más. Pero antes de continuar con este contenido, te sugiero, y por favor, Corillo, apóyenme, ayúdenme con el like. Es algo bien básico, es algo sencillito. Regálame ese like. Suscríbete si no lo has hecho. Es bien importante que te suscribas. Y el like, el like ayuda a que YouTube recomienda este tipo de contenido, Corillo. Si te encanta este contenido y si te encantan los invitados que yo traigo, mano, no seamos egoístas, no te lo disfrutes nada más tú. Déjale saber a las personas también sobre este contenido. Oye, como ahora lo más pop son los chats de WhatsApp, también envíen esto a todos los chats de WhatsApp. Déjale saber que estamos aquí transmitiendo este contenido. Corillo, vamos a ser 350. Háganme en caso, yo sé lo que les digo. Vamos a lo que vinimos. Ok. Vamos a darle la bienvenida al invitado del día, noche, tarde, mañana, a la hora que sea que tú estés viendo este contenido. Tenemos aquí a mi invitado de PHR Tuning, Paul. Sí, señor. ¿Cómo estás, Mose? Bienvenido a mi casa. Y gracias por recibirme. Y tú, bienvenido a mi canal. Más que agradecido y contento. Y, bueno, para mi sorpresa, ¿verdad? Yo te sigo y, pues, tenerte aquí es como que medio loco. Pero, pero qué bueno que llegaste. Y creo que están llenos. Creo que la barriguita está. Sí, sí. Desde que han llegado no han parado de comer. Pero, pero agradecido, agradecido y bienvenido. Claro que sí, claro que sí. Este, mano, me tomaste por sorpresa. Pensé que, te voy a ser bien honesto, pensé que cuando me hiciste el approach que me escribiste, pensé que eras una persona más del montón. Un bleachero, un bleachero más. Que siempre me escriben y me dicen, mira, papi, para que me entreviste. Mira, papi, para que, porque tengo un montón de mensajes en el DM, tanto en Instagram como en mis otras plataformas, de muchas personas que me dicen, entrevístame, entrevista a fulano. Mira, esta persona es la que es. Mira, ¿qué pasa? Que no he entrevistado. Entonces, cuando verifico el catálogo de esas personas, yo digo, pero, mano, es que no hay mucho para ofrecer. O sea, tenemos que ser conscientes que mi contenido es contenido para todas las personas que nos están viendo. Entonces, por lo tanto, yo necesito que lo que tú me vayas a ofrecer a mí sea de beneficio para la audiencia que nos están viendo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, vi, me tomé mi tiempo de, como tú bien dijiste, fue algo bien loco. Sí, sí, fue bien orgánico, súper orgánico, mano. Fue de ahora para ahora, me escribiste, y no tuve tanto tiempo de preparación. Pero, gracias a Dios, yo tengo una virtud, que es que, papi, ustedes los poscateros, los otros, que sé que hablan de mí los otros poscas, ya me hicieron el acercamiento. Yo tengo una cualidad que ellos no tienen, y es la habilidad de crear, de ser innovador. Y cuando tú eres tan creativo, cosa que ustedes carecen de eso, no importa con cuánto tiempo de anticipación te dicen que tienes que hacer un contenido o tienes una entrevista pautada, tú estás ready. Y ahí yo doy fe 100%, porque el hombre, bueno, esto era para el viernes. Claro. Hoy es jueves, no sé cuándo el contenido salga, pero hoy se está grabando jueves, y el hombre, hablamos que martes en la noche. Ah, ¿sí? Martes en la noche. Martes en la noche. Lo cuadramos martes en la noche. Primero estaba tentativo que era para viernes, y después el hombre me dijo, mira, si es jueves, pues quizás mejor para mí. Y yo le dije, papi, tranquilo, que yo hago los arreglos. Claro que sí, y aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos ready. Vamos a arrancar con el contenido. Vamos a darle. Dale. Mira, este, quiero que le contemos al público, porque muchos de los que nos están viendo, que la mayoría de las personas que me consumen, según las estadísticas de YouTube, son entre 18, 25, 30, 34 años. Ok. Probablemente muchos de ellos no te conocen. Claro. Eres una persona que lleva muchos años de trayectoria en la fiebre, donde muchos colegas saben quién tú eres, respetan lo que haces, y tienes tu nombre ya en la fiebre. Pero yo no quiero saber quién tú eres, de dónde tú vienes. Eso lo vamos a entrelazar con lo que el primer tema principal es. Vamos a contarle a mi audiencia cuáles son tus especialidades. O sea, de dónde salió lo que tú sabes, en qué te especializas, qué trabajas. O sea, para los que pensamos que eres un completo desconocido, déjanos saber. Pues mira, dándole un poquito para atrás a la película, yo, bueno, en especialidad como tal, yo siempre me quise caracterizar por no especializarme en nada. Y he tenido la dicha, la honra y el placer de poder haber estado expuesto a muchísimas plataformas y muchas diferentes variantes dentro de lo que es el motorsport en producción y en motorsport. Pues porque he tenido la oportunidad de estar en los dos lados de la moneda. Soy ingeniero mecánico también y pues trabajado para compañías de automóviles de producción en diferentes compañías. Y pues el background mío es, hermano, el típico niño que crece obsesionado con los carros. Y mi obsesión fue tanta que ya a los 15, 16 años yo había hecho mi primera guaguita turbo en la marquesina de casa. Una guagua que tenía mi papá casi yonquía. Y ahí empezó toda esa pasión y se fue evolucionando al punto donde ya para finales de los 90, principios de los 2000, pues ya yo había tocado, pues yo empecé con las ArtTech F9. Cuando había ArtTech F9, que era MSGOS Prompt, que tenía una laptop que era designada para eso. Megasquad cuando vinieron. Y por ahí la cosa siguió evolucionando. Ok, qué duro, qué duro. Qué bueno que cortaste un poco la historia ahí. Sí, porque sé que no quería... Hay un par de preguntitas que te tengo por ahí mismo y dándole seguimiento a lo que estabas hablando. Para los que no saben, tú eres tuneador, tú eres programador. Sí, sí. Tú programas, también mecaneas. Sí. Haces las famosas recetas. Que, ¿verdad? Sabe que funciona, sabe que no funciona. Mano, mencionaste algo ahorita detrás de cámara que me parece bien cool que lo hayas dicho. Y quiero que lo compartamos aquí con la audiencia. Y es que todo aquel que quiere ser tuneador hoy día, tú le recomiendas que primero sea mecánico antes de tuneador. Sí, 100%. Pero déjaselo saber de tu propia boca para que las personas cachen con lo que... Bueno, la base mía, antes de yo bregar con computadora, pues fue la mecánica. Como es la base de la mayor parte de los programadores que han tenido éxito. Porque todo va entrelazado. Tú no puedes... Digo, no es que no puedes. O sea, tú puedes programar un carro sin saber de mecánica. Pero hay ciertas cosas donde el que sabe de mecánica va a sobresalir sobre el que no sabe de mecánica. Hay ciertos acontecimientos dentro de un motor que, si tú no conoces de mecánica, hay muchas veces que los programadores quieren resolverle todos los fallos a los motores en la programación. Y muchas veces, la mayor parte de los problemas de un motor no están en la programación, están en la mecánica. 100% de acuerdo. Y por eso tuve muchos tuneadores que van al dyno y pues tratan de corregirle fallos al carro en el dyno. En cosas que, por concepto y por comportamiento del motor y por no tener ese conocimiento, pues no pueden corregirle ese fallo. Terminan quizá teniendo un problema mecánico en el dyno porque no le dieron dónde era. Pues por eso yo, si alguien me pregunta, yo digo, no, tú tienes que tener conocimiento en mecánica primero. O sea, eso es fundamental. El que tiene conocimiento en mecánica, después si se desarrolla como programador, puede tener la libertad de poder decir que puede bregar cualquier plataforma. Te tengo una pregunta y esta pregunta creo que se va a ir viral. Creo que va a ser esto uno de los clips más virales que vamos a tener. Y si no se va a viral, como quiera, no importa. Zumba. ¿Qué para ti es más importante? ¿Mecanear o diagnosticar? Bueno. ¿Como tuneador? ¿Como paso previo a comenzar a programar un carro? ¿Como paso previo a programar un carro? O sea, por etapa. Empezar, ok. Mencionaste que debes de ser mecánico antes de ser programador. Pero ahora, ¿qué es más importante? ¿Ser mecánico o saber diagnosticar? Bueno, es que todo se entrelaza. Porque si tú ya eres buen mecánico, el tú convertirte en buen mecánico, automáticamente te ganas el conocimiento de poder diagnosticar. Pero existen los cambia-pieza. Bueno, pero no, no. Para mí mecánico no es un cambia-pieza. Si tú eres un cambia-pieza, tú no eres un mecánico. Pero un cambia-pieza. Por ahí voy. Por ahí voy. Porque hay muchos que trabajan en talleres con licencia y registrado como LLC de mecánica, un shop. Sí, sí, sí. Lo que conocemos aquí en Florida como un shop. Y tienes que es un mecánico y ellos dan, las personas que te hacen el appointment, o sea, la cita y todo lo demás, te dicen, tenemos que sacar cita con el mecánico. Y en realidad lo que tienes son cambia-pieza. Por eso es que viene mi pregunta. En la fiebre, en la fiebre, ¿sabes? En un dealer tú vas a encontrar mecánicos que son cambia-pieza. Y no está mal. No hay problema. Claro. Pero lo que es ya el motorsport, el performance de un motor y sacarle más a una plataforma que vino con menos caballo y tú le quieres subir a X caballaje y que sea reliable y funcional y que te dé la menos cantidad de problemas dentro de lo que cabe, ¿verdad? Un cambia-pieza no va a dar grado para eso, lamentablemente. Y lo he visto y seguirá pasando siempre. Y como están los cambia-pieza, están los tuneadores que no conocen de mecánica y que tampoco saben de tunear, pero porque fueron y se cogieron un cursito, ¿me entiendes? De ocho horas, salieron para la calle, ready para bregar lo que sea. Y esos son los que tú ves que empiezan y ya en seis meses están escocotados. Hay un tema que se fue bien controversial en mis mismos podcast, que probablemente lo viste y es de los famosos tuneadores que copian mapas. Oh, sí, sí, sí. Eso fue con Chuko. Con Chuko. Saludos a Chuko que sirve este contenido. ¿Qué tú piensas de los copia-mapas y si te ha sucedido eso? Muchísimo. Y yo mis programas, igual que Chuko, van trancados. A menos que sea un pana mío de año, una persona que yo tenga la confianza como los tengo y que yo sé que van a ser fieles y que no me van a traicionar con eso. Pero un mapa, en mi opinión, como lo dijo yo, yo vi a Chuko, yo vi el video, la entrevista y estoy 100% de acuerdo con él. Mucha gente tiene el concepto de que compraron una computadora y cuando van al Dino, van al programador, el programa le pertenece a ellos como dueños de la computadora. Si no, tú estás pagándole a una persona que te está aplicando sus conocimientos y lo está poniendo en ese programa y él está protegiendo su derecho de poder salvaguardar su conocimiento. Porque es muy fácil tú venir ahora, coger un mapa mío, que tiene una curva de timing que a lo mejor el que la ve, que no sabe, dice, ese tipo no sabe lo que está haciendo, mira qué bruto, no conoce de eso. Pero a lo mejor yo sí sé, por experiencia, que el timing de ese motor debe ir con cierto patrón para que dure, para que de caballo, para que no se rompa. Si tiene bielas de fábrica, la curva de timing es diferente. Si tiene un motor bien duro, es diferente el combustible, el torque. Y pues es muy fácil tú venir y copiarte ese programa, tirarlo para adelante. Y entonces, pues, ¿dónde queda el original? Los copy-paste. Ah, no, eso está alto la... Lo que son los corredores de Bleacher, los programadores de copy-paste. Y, oye, y cada cual en su esquina, ¿verdad? Este, pero yo llevo mucho tiempo breando con carros y te digo que tarde o temprano esa gente en algún momento les cae un carro que los destrona del posible trono que puedan haber llegado por estar copiándose. Porque tú tienes que adquirir tus propios conocimientos basados en tu experiencia y en el pasar de los años. Un programador no se hace en seis meses. Claro. Un programador no se hace en seis meses. El que diga que lleva seis meses bregando con una computadora y es programador, está loco. Súper de acuerdo contigo. Creo que me identifico con lo... Por lo menos en mi... Desde mi lado de mi esquina, que es la creación de contenido. Hay muchas cosas que yo me inventé. Y ustedes saben. Por ejemplo, los famosos... Los reels. Que los reels se vayan viral y utilizar eso a mi favor. Así que, pues, dicen que están innovando, están haciendo algo nuevo, que van a apretar. Y eso es, ¿verdad? Yéndome por la misma línea tuya. Yo identificándome. He escuchado muchos colegas que han dicho que vienen ahora a apretar, que vienen duros, que vienen durísimos. Pero están haciendo lo mismo que yo hago. O sea, yo hice esto de los reels. Hago el contenido. Que, by the way, muchos de los clips de los que hablamos... Vamos, voy a sacar unos clips súper duros. Te digo desde ahora. Ahora, so, esta vuelta de hacer unos podcasts súper duros y del mismo podcast sacar reels, eso fui yo el que empecé esta pendeja. Por lo menos en lengua española. O sea, hablando español. So, puedo estar súper de acuerdo, tanto como contigo, como con Chuko, de que, mano, las personas que se copian de lo que uno hace, pierden la credibilidad porque son eso mismo, unos copiones. Sí, sí, sí. Y eso se nota. ¿Tú sabes cuándo se nota eso? En la programación. Eso se nota. Si tú eres un programador que te copian los programas y todos los carros te trabajan, perfecto. Pero cuando te toque uno que tú no puedas diagnosticarlo, se te apretó la cosa. Vamos a movernos a otro tema porque esto no se trata de mí, se trata de ti. Estamos conociendo tu historia. Ya yo dije las dos o tres pullitas que usted sabe para quiénes son. No, porque me tiran pullas a mí. Sí, sí, no. Yo tengo que tirar pullas. Yo lo veo, yo lo veo. ¿Tú lo ves, verdad que sí? Claro. Claro. No hay nada de malo con eso. Sigan apretando. Eso es la fiebre, el agite. Sigan apretando. El agite. Que ya yo voy por ahí y les voy a pasar el rolo. Sigan apretando. Mira, mencionaste algo bien importante. Y quiero que me expliques si, por ejemplo, mencionaste que eres ingeniero mecánico, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué rol importante juega eso en tu conocimiento de programación de carro? Bueno, te voy a ser bien sincero. Bastante. En términos de física, de comprender los comportamientos internos de ciertos materiales, la química, de cómo reaccionan las cosas. Este, pero creciendo, ¿verdad? Cuando ya estaba más joven y estaba empezando a estudiar esto de tunear carros y eso, cuando lo combiné con el conocimiento de la universidad de ingeniería, este, me abrió otro mundo completamente de eso. De hecho, mi primer trabajo como ingeniero en Michigan para Chrysler, este, irónicamente lo que me abrió a mí las puertas para coger esa posición fueron los tuneos en Puerto Rico. Cuando leyeron mi resumen, este, me llamé, este, yo estaba, eran 10 personas que aplicaron y de las 10 me escogieron a mí. Y cuando, después que me cogieron, yo le pregunté al, al supervisor, el que me, el que me dio el, el trabajo, la oportunidad, y le dije, espera, ¿qué te hizo escogerme a mí? Este, y él me dijo, tu background, tu background, lo que mucha gente quizá en algún momento pensó que era una pérdida de tiempo, este, me abrió las puertas a brincar. A brincar el charco y trabajar por una compañía tan grande como Chrysler y trabajar en los Proving Grounds, este, y hacer development con ellos. O sea, tú me estás diciendo a mí que, que, que tu experiencia, tu, sí, tu experiencia tuvo más peso que tu título en aquel entonces. Bueno, fue una combinación porque esa, esa posición no la podías tener sin el título de ingeniero. Este, tenías que ser ingeniero mecánico. Pero yo estaba convirtiendo con otros ingenieros mecánicos que no tenían esa, ese, 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 ese extra de conocimiento en programación que yo lo puse así en mi resumen. Yo puse, ¿sabes? Mi educación era así y mi conocimiento en programables y en tuneo era una sección gigante. Este, este, y eso fue lo que a ellos les motivó a darme la oportunidad. Claro. Sí. En otras palabras, tú. Y me hizo, y me hizo sobresalir rápido porque ya yo venía del background criollo de diagnosticar en el Dino. Este, de, 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 de coger un carro allí mismo en el Dino. Ah, no, esto es spares, ¿no? Esto es el trigger, esto es, ¿sabes? El señal de crán, esto es. Y cuando ellos vieron que yo llegué allí y entonces acabando de llegar en tri-level. Y, pero ¿y este tipo cómo sabe de esto? Ah, no, papi, que yo llevo tuneando carro ya 15 años antes de entrar a hacer esto. Este, y pues sí, eso, eso definitivamente el que, el que está viendo y desea hacer una carrera. Mano, dale, dale, sigue por ahí porque de verdad, de verdad, tú no sabes lo que te depara el destino. Claro. Te, te digo, eso, eso ha sido mi orgullo, este, y donde quiera que me paro lo digo porque esa pérdida de tiempo de estar todos esos años rompiéndome las pestañas, leyendo, estudiando, oyendo al Dino, llegó un punto que, que me dio el, 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 la ventaja en ver sus otras personas para poder dar el próximo paso. Qué cool que mencionas el, esa, esa palabra clave, la lectura. Porque no eres el primer, el primer programador o tuneador que, que utiliza esa palabra. Que, que es bien importante uno leer y, y sabes que yo por lo menos yo, en mi carácter personal, yo exhorto mucho a las personas a que se eduquen. O sea, tenemos hoy día algo que se llama un teléfono celular inteligente, que podemos conseguir toda la información a través de aquí, me imagino que en tus tiempos y muchos de estos programadores de, de la vieja escuela, lo que habían era, por ejemplo, como Manolito. Que lo conoces y viste ese contenido y los que no lo han visto, los exhorto a que vean ese contenido que él mencionaba donde él tenía que ir a diferentes tiendas a imprimir los, los programas de, de PDF, el archivo de PDF. Lo mismo hacía yo y, este, de hecho, este, yo, mano, yo era una obsesión tan y tan grande, el yo, el yo aprender de los motores. Este, yo iba a Plaza de las Américas, en Plaza de las Américas había una tienda de libros gigantes y yo, este, porque no había internet, así como que, sabes, lo que hay ahora no existía. Entonces, tú tenías que buscar la manera y yo tenía tanta hambre y yo iba a esas tiendas de libros y, y a veces habían, este, de momento, yo tenía un libro que era como así de gol, lo que se llamaba Supercharging, Supercharging and Nitrous Oxide. Oh, de verdad. Y era old school, old school, papi, eso era, sabes, old school, pero, mind blowing, tú sabes, te abría la mente a, a ver cosas que no podías buscar en internet, pero las tenías ahí en un libro. Igual las programables, las programables, yo tenía, sabes, el manual de Jartek, yo lo tenía, este, a la mano, este, cuando salieron las micro, pues, los manuales de micro, esa era, esa era tu guía, no había más nada. Y yo lo tenía con, con, con Sharpies y, y marcadores, este, cómo hacerle la baja, cómo calibrarle esto. Y, ahora, pues, los chamacos yo creo que la tienen más fácil y, por tenerla más fácil, a veces como que no quieren pasar el trabajo. Tú sabes por qué aún, y eso es, abundando lo que dijiste, tú sabes por qué la tienen aún más fácil todavía, porque existimos creadores de contenido como yo. Sí. Que traemos a los expertos que son ustedes y ustedes se dedican a informar y dejarles saber a las personas, en especial a estos, a estos chamacos que me ven a mí, 18, y, y, y este, y este es mi, 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 mi target. Esos son la gente, esos son los, los seguidores que más yo le doy énfasis. Claro. A los que tienen 28, digo, 18, 22, 21, por ahí. Ajá. Porque en algún momento yo fui ese chamaco. Claro. Que muchas personas, eh, incluyéndome, más o menos en esa edad, no teníamos a alguien o no había ningún programa en internet que hablara español. Que se dedicara a hacerle esto. Y ese, y ese yo creo que ese es, esa es mi meta principal y lo que me separa a mí de los, de los otros colegas. Que los otros colegas quizás toman esto a relajo, muchos de otros lo hacen por hacerlo, muchos de los otros lo hacen por el agite. Ajá. Yo no, yo lo hago con un propósito, yo sí tengo un propósito y mi propósito es ese, que aprend, que los, los chamaquitos que, que alguna vez yo fui uno de ellos, Aprendamos, y yo sigo aprendiendo, brother. Todos los días aprende. O sea, yo les doy, yo les exhorto a ustedes a hacer algo. Como ustedes a veces, pues, se dan la tarea de ver en qué me equivoco, en qué fallo, en los contenidos, qué disparate digo, etcétera, etcétera. Yo los exhorto a ustedes a que vean mi contenido de los, de los primeros, en los podcasts, por lo menos formato podcast. Tengo un playlist aquí en, en YouTube, que puedes cliquear el playlist y puedes ver mi primer podcast hasta el podcast este, que este va a ser el más recién. Y yo quiero que ustedes sean los jueces, yo quiero que ustedes juzguen si a través de cada uno de mis podcasts yo no he evolucionado y no he aprendido. Porque, mano, mira las preguntas que yo te, yo le hago a ustedes. No, y tú, ¿sabes? Tú tienes preparado y tienes tu guía y, ¿sabes? Y mantienes una línea de, 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 de cómo se corre la entrevista y eso. Yo me preparo para hacer esto porque es que... Eso es A plus, papi, porque, ¿sabes? Se nota cuando alguien se prepara y se nota cuando alguien... Yo quiero, yo quiero que la gente aprenda de la misma manera en que yo aprendo. Por esa misma razón es que estoy diciendo lo que estoy diciendo y el contenido mío cada vez evoluciona más y más y más. Yep. Porque aprendo de la mano con ustedes. Así que, por eso, tienes que desregalarme ese like. Es bien importante. Mira, este, vamos a seguir con tu historia. Eh, quiero, quiero saber qué proyecto fue el que tú dirías que te elevó al siguiente nivel. Ya, 3. Este... Te voy a dar un escenario. Ajá. Ya tú eras tú, ya tú eras tuneador, eras, eras programador, eh, meganeabas, hacías de todo un poco. Pero, estamos claros que cuando nosotros hacemos algo que hay 20 individuos más haciéndolo. Tú dices, ok, ¿de qué forma yo puedo destacar alrededor de todas estas personas? Ajá. Apareció este proyecto que te llevó a ti al siguiente nivel y las personas supieron quién era por... Bueno, suena... Tengo, te puedo decir dos acontecimientos. Cuéntame. El primero, giro, eh, suena cómico, pero, este, dentro de la línea ahorita que estábamos hablando, que yo nunca me quise especializar en nada. Ajá. Llegó un momento en Puerto Rico que yo, 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 pues, dentro de las programables que yo bregaba, pues, está la Megasquord. Y en Puerto Rico hubo un boom de Megasquords. Todo el mundo con las Megasquords, pues, por el precio, tú sabes, eran las más económicas, eh, brincaron de, a la próxima serie de computadoras y trabajaban mucho mejor. Este, tenían sus glitches y sus bugs, pero, pero, pues, yo las usé y las, las, las probé tanto que les cogí el truco a las Megas. Y llegó un punto que en Puerto Rico me decían, Paul Megasquord. Y cuando escuché que me decían Paul Megasquord, se me quitaron las ganas de ver el comienzo. Sí, ajá. Porque yo nunca me he querido en casi, en encajonar en, en algo. Este, y yo dije, diablo, pero entonces, entonces, eh, me llamaban para bregar con Megasquord y las otras como que empezaron a, a AIM, Micro, este, Jartec, que, no sé yo, las, todas las demás, como que, yo decía, diablo, yo estoy programando Megasquord todo el tiempo. Pues... Y como todo, como todo, todo tiene su principio y su final. Digo. Si te quedabas ahí. No, y, y qué bien, tú sabes, porque me callé, me, me, me cayeron un montón de carros Megas. Ajá. Y, pues, iba, 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 iba al Dino todo el tiempo a bregar con carros Megas y chévere, tú sabes, porque seguían siendo carros que estabas programando. Antes que continúe. Ya. Quiero, quiero, quiero que me, que me expliques qué de especial tenía la Megasquord en aquel entonces y después sigue con tu línea de, de, de pensamiento, de historia. Bueno, este, este, es que de especial como tal, lo que tenía era que era una computadora que era budget friendly. Este, si tú tenías un carrito de, que es para 300 caballos y no tenías, este, mil y pico de pesos para una computadora, pero sí podías sacar quizás, este, 550 para una Megas. Este, este, entonces el otro, el otro detalle que tenía era que yo por lo menos, pues, yo tengo un gran amigo, este, Hugo, de Hugo Race Depot. Él tiene un Dino en, en las piedras y, pues, nos hicimos muy, muy buenos amigos y Hugo armaba las Megas porque las Megas, las que yo montaba y las que yo, pues, movía, eran hechas, eran ensambladas en Puerto Rico. Este, entonces Hugo era el que las ensamblaba y yo se las compraba a él y las montaba y los tuneaba. Y, pues, teníamos ese, ese deal. Y, pues, ahora todo el tiempo Mega viene, Mega va. Este, y yo creo que eso era lo especial de la Mega. Este, en ese momento la Mega estaba compitiendo con las Micro, que era lo más que abundaba en Puerto Rico. Las Artex siempre abundaba en Puerto Rico y en todas partes, pero hablando de Puerto Rico, fue ese tiempo donde las Micro, este, tenía un boom y era Micro, Micro. Y, entonces, pues, estaban las otras, todavía FuelTech no existía. ¿Sabes? Que era, Pretty Much era Micro, Haltec y Megasquared. Y una que otra suelta, sí, había mucho, había Electromotive que se movía, este, pero no al mismo volumen. Este, yo creo que eso era lo más especial que tenía, que, pues, si la pones con una Micro y con una Haltex, la Haltex era mucho más cara que la misma Micro. Y, el otro detalle que tenía, que la Micro es exclusiva para un trigger de ignición. Si tú compras una Micro por Mitsubishi, tiene que quedarse en un Mitsubishi, en un patrón, en un trigger pattern de Mitsubishi. Eh, las Megas eran más universales. Tú podías coger una Mega y hacerle el disco 36-1 en el damper y esa era la receta. Yo le hacía un 36-1 a todo el mundo y tuviese la ignición que tuviese, yo le hacía un 36-1. Con la Micro era un poco más complejo porque, este, tenía, si la Micro era para Mitsubishi, 4G, pues, tenías que, entonces, coger la ignición del 4G63 y encasquetársela al Toyota. Y, se ve, todavía eso lo hacen por ahí, este, y lo montan, este, computadoras de onda y lo hacen a un data y todo eso. Pues, es lo mismo, pero, pues, la Mega era menos, menos complicada en ese aspecto. Ok, volviendo a lo que estabas hablándome, eh, llegó un tiempo donde todo el mundo te conocía como por, este, Por Megasquirtz. O sea, la madre. So, cuéntame, eh, volvamos al tema de, de, eso. Ah, pues, el otro acontecimiento. Lo que te llevó, sí, lo que te llevó al siguiente nivel y ese acontecimiento, cuéntame. El otro acontecimiento, yo diría que fueron los Porch, porque, este... ¿Algún en particular? Pues, mira, sí, y fue, básicamente, esa transición que yo, este, mano, dentro de, pues, conocer gente y moverte en el ambiente, eh, conocí a esta persona, Marcelo, saludo a Marcelo Ruiz, de Euromotion, que él me, eh, por medio de, creo que fue una persona que teníamos en común, una amistad en común. Él tenía este proyecto de un 930, Porsche 930 Turbo, en la casa, literalmente cuando yo fui a ver el carro, estaba en un rotiserie, en el patio de la casa, como un lechón, en una vara. Y era la caja pelada, este, acababa de pintar, no tenía nada. Lo iban a coger para, para, para Barbecue. ¿Y sabes qué le monté al Porsche? Cuéntame. Una mega. ¡Ey! Y, y eso, pues, provocó una histeria dentro de la comunidad, porque este tipo está loco. ¡No! Porque una heartache mejor que esto. En ese momento eran las electromotives. Las electromotives. Y las micro. Claro, pero, la, eh, había un concepto en local, quizás, que la, la computadora que mejor, este, controlaba un motor boxer de Porsche, era una electromotiva. Ok, páramelo ahí. Hay una controversia, una controversia estúpida. Ajá. Pero es una controversia sanita a la misma vez. ¿Los motores de Porsche son boxer o son flat? Bueno, yo, yo lo considero, yo lo considero un boxer engine. Yo no sé. Porque muchas personas, eh. Pero dicen flat four, flat six, este. ¿Entiendes lo que te digo? Muchas personas, eh, eh. Para mí eso es un bulky con dos cilindros más. Ajá. Sigue siendo un bulky con dos cilindros más, tú sabes. Cuando tú lo miras estructuralmente y de la manera que está compuesto. Y son primos hermanos, están bajo la misma franquicia. Por eso, o sea, yo lo veo como un flat six. No, te pregunto porque, eh, hubo un video, eh, que también los invito a que lo vean. Ajá. Donde estábamos hablando de los Subaru, estábamos hablando de los, de los motores. Y hubieron varios, varios comentarios porque, al parecer, en otras partes del mundo, eh, tanto como, siempre le doy mucho enfoque a Sudamérica, Latinoamérica, América Central, porque, pues, son muchas de mis audiencias. Claro. Me atrevo a decir como, como un 40% de mi audiencia es de allá. Ok. Como un 40% es de allá, eh, un, un, como un 10 o 15% son de Puerto Rico, y el resto es de, es de acá de los Estados Unidos. Ok. Pues, muchos de ellos, pues, depende, depende en qué región o parte del mundo lo conocen como flat o plano. Ajá. Hay otras, hay otras partes que lo conocen como un boxer. Sí, yo creo que, yo creo que los boxers, digo, quizás me equivoco, pero, usualmente le llaman más boxer a los motores de Subaru. ¿Verdad que sí? Sí, sí, este, para mí, un Porsche y un Volkswagen, le puedo llamar flat, este, four, flat six, este. O boxer, da igual. O boxer, a mí me da igual. Anyway. Como, como te dije, es algo, era, 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 era una controversia boba, estúpida, pero pues quería, yo siempre he dicho, coño. ¿Sabes que yo nunca he pensado en eso? Porque es que. A eso voy, a eso voy. Yo lo veo como un motor Levor que, eh, en esteroides. A eso voy. Yo digo, coño, tiene que haber alguien que me saque de duda. Pues, Mara, yo quizás no soy esa persona. Mira, pero, ajá, cuéntame. Mira, pues, el Porsche ese se salió con la mega y, y, mano, pues, este, me relacioné más con esa comunidad y empezaron a caer más proyectos de Porsche para hacer los mega. Y, en eso, pues, ya yo venía bregando con Haltek de hacía muchos años y cayó la oportunidad de, 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 de convertir el, el, el Hulk, como se llamaba ese Porsche, 930 Verle, que hacer el Hulk Haltek. Y, pues, se dio y lo hicimos Haltek y, entonces, de ahí brincaron otros dueños de otros carros similares que ya yo los había hecho mega y empezaron a hacer la transición para la Haltek porque vieron, ¿sabes? O sea, yo les pude enseñar y con, con, con pruebas, con data, que cambiar la mega por una Haltek es, ¿sabes? El mejor cambio que le puedes hacer a tu carro ahora mismo. Este, y, pues, hermano, de ahí, pues, siguieron subiendo otras, otras cosas que, que gracias a eso, pues, me siguieron, este, abriendo puertas en otro, en otro camino relacionado con Porsche. Y, de ahí, pues, brinqué a Porsche más moderno que en ese momento, pues, ya yo estaba bregando con los 997. Y, entonces, de, de bregar con Haltek, pues, empecé a hacer el cop, eh, reflash. Ok. Y, eh, cayó un carrito 997 que se llamaba el Yellow Dragon, este, en Puerto Rico, que sonó, sonó bastante. Este, tuvimos la oportunidad de llevarlo a la pista unas cuantas veces y, en ese momento, pues, no había todavía, nosotros, pues, con boricuas al fin, haciendo las cosas tres pasos adelante que el resto del mundo. Este, este, ese carrito, cuando nosotros lo empezamos, eh, Cop no tenía mucho support para él. Y, entonces, yo tuve el problema de que, pues, obviamente le cambiamos los turbos, le montamos unas Precision, le cambiamos los Intercooler, Homemade. Este, Tito, Tito Haas, Descanse en Paz, fue el que le hizo toda la fabricación. Este, y, mano, llegué al punto donde me iba a Limp Mode porque el MapSensor ya se estaba maxiando y no podía hacer mucho con eso. Este, y nos comunicamos con Cop y Cop desarrolló, este, y nos ayudó y, entonces, pues, sacaron el MapSensor 4 barras para el 997. Ok. Y, lamentablemente, nunca pudimos probarlo porque el carro se estrelló en la calle. Uh. Y, se estrelló y, a los par de días, llegó el MapSensor por correo. ¡Qué cosa! Ya no existía carro. Este, pero el carro, mano, el carro prometía muchísimo. El carro, es un carro pesado los 997, el que sabe 997, es un carro, es un carro pesado, el Wheel Drive. Y ese carro con aros exóticos, eso, mano, eso abría como un demente. Y, yo lo corrí en la pista la vez que lo llevamos y el carro, el carro en el Stage 1, yo le tenía tres Stages de bus. Y, en el primer Stage, en Low Bus, el carro metió 140 millas y corrió 11 y pico, pues, yo lo saqué muerto. Después me paré de nuevo y le di, le di con el último Stage. Y, mano, el carro, ese carro corría, tenía que correr nueve, muerto la risa. En aquel momento eso era un palo, pues, era motor fábrica. Este, ese motor nunca se abrió. Y, corrí, pasé con 16 en limp mode. Este, en la data, el throttle, después del octavo, el throttle se iba cerrando, cerrando, y llegué a las pizarras como en 10% de throttle. ¡Wow! Y, pues, lamentablemente ese proyecto no evolucionó porque el carro se es barato. Que eso era para correr nueve, fácil. Sí, ese carro corría nueve con el motor de fábrica. Sí, a Gómez Calle. Y estamos hablando que para aquel entonces ese carro, perdón, era relativamente nuevo. Bueno, sí, este, lo que tenía eran par de años. Sí, par de añitos. Sí, sí, relativamente nuevo. Un carro de 2007, 2008, y eso habrá sido como en el 2012, este, más o menos, por ahí, 2012, más o menos. Este, y yo te diría que eso, pues, gracias a eso, pues, cayeron otros clientes de ese calibre. Este, y, mano, yo te puedo decir, este, he tenido la oportunidad también de tratar de traer a la vida carro Iconic de la isla. Este, uno de ellos fue el proyecto de Santaliz, este, Víctor Santaliz, que compró un proyecto que por muchos años salió hasta en la Turbo Magazine en los años 90, que era un eclipse, una caja de eclipse con un motor, eh, cuatro cilindros, eh, bloque marino, que corría ocho segundos en los años 90, aspirado. ¿Qué eclipse era? ¿Qué generación? Era un talón. ¿Un talón? Era una caja de talón, pero era un full chassis, un carro de pista. Este, y ese señor, descanse en paz, él compró el proyecto y yo, pues, estuve involucrado en sacarlo de nuevo del retiro. Este, lamentablemente, él se enfermó y falleció. Y el proyecto, pues, no se pudo terminar y no sé qué, de verdad, no sé ni qué pasó con el carro. Este, otro proyecto que estuve envuelto también, que de esos icónicos, fue el Little Dream, que era un dragster, eh, con motor de motora, turbo, turbo nitroso. Ese carro corrió mucho para los 90, eh, yo no sé si los 80, pero estoy seguro que los 90. Este, principio de los 2000, era, este, un dragster con mecánica de motora, motor de Suzuki 1100, si no me equivoco. Este, ese carro, fuimos al Dino, sacamos como 400 caballos a la goma. Este, pero fuimos a la pista unas pocas veces y, pues, hubo otras situaciones, este, quizás que no pudieron, el proyecto no pudo evolucionar. Este, pero sí, me siento orgulloso de eso y de unos cuantos más. El Bobby Racing, este, Datsun con motor de Volvo, eh, mi pana Pagán, este, pues, yo lo ayudé cuando él compró ese proyecto, que también es un proyecto que estuvo en el retiro, y, este, era Jartec, y, pues, él me, me, me dio la encomienda de, de programar el carro y, y, este, pues, experimentamos mucho con ese carro también. Este, ya, pues, por, 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 por la edad del chasis, de la manera que estaba construido y el power que le sacamos, porque le cambiamos el turbo, le hicimos unas, varias cosas y le sacamos más power. Este, el carro era power glide y el carro, este, se puso demasiado, demasiado difícil en la pista para poder bajarlo. Y, pues, el hombre decidió, él tenía un turbo 2 que estaba en proceso de hacerlo tres cuartos chasis y pasó la mecánica al turbo 2, que es el que hoy se llama el traidor. Este, pues, estuvimos involucrados en ese proyecto. Ya después de ahí, pues, Fito Hyper, mi, mi, mi pana, este, fue el que entonces siguió con el turbo 2. Pero, sí, he estado involucrado en un par de cositas por ahí. Ahora, para escoger este, que ese fue, ese, ese fue el, ¿verdad? El, el fin de la pregunta. Ajá. De, si tuvieras que escoger entre todos esos proyectos, ¿cuál tú crees que fue el que te llevó al siguiente nivel? Mano, este, es que no hay uno. Todo ha sido como que, ¿cómo te digo? Uno, uno lleva al otro, al otro, al otro. Eh, vamos a hacerlo más fácil. Hablaste del Porsche. Ajá. Que empezaste a hacer algo que, obviamente, recibiste varias críticas. Ajá. Y típico, en esto de la fiebre. Yep. Pero, eh, marcaste un precedente. Sí. De que, se puede. Sí. Yo puedo interpretar que, tal vez, ese fue el carro que te llevó al siguiente nivel porque hiciste algo que iba contra todo, todo. Lo típico. Todo lo, lo pronosticado. Sí. Sí. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Sí, claro. ¿Cómo crees? Sí, no, y este, inclusive este, ahora lo veo, es una, ya, ya, pues eso ha cambiado, pero, en los Mazda, eh, rotativo, también, este, ha sido lo mismo por muchos años, especialmente en Puerto Rico, donde, por muchos años, se... No han corrido cinco, perdón, no sé, no sé si era eso lo que me iba a decir. Van, 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 van para allá abajo. Sí, 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 están ahí, están ahí, están ya en los 6-0. Pero, llegó un punto donde, donde ellos, eh, los Mazderos, eh, yo digo que es que las cosas se repetían, la voz se regaba, entonces, cuando llegaba un producto nuevo, este, lo probaban en un carro y se rompía, y volvían de nuevo a lo mismo, y se quedó en eso mucho tiempo. Pero, ya tú ves que, ya hay compañías que, que están corriendo los carros Mazda con otras computadoras. Claro. Que no era lo típico, antes, todos los Mazdas eran micro. Y de la mano de nitrometano, ¿verdad? Por supuesto. Sí, sí, pero en cuestión de programables, todos los Mazdas en Puerto Rico, bueno, no te puedo decir que todo, pero por lo menos el 95, 97%, y especialmente en la categoría rápida, eran micro. Y hoy por hoy, hay muchos micro, pero han hecho el cambio. Sí, sí. Hay muchos que están haciendo el cambio y siguen haciendo el cambio porque se han dado cuenta que el problema no era la computadora, eran los programadores que no entendían el lenguaje de esa computadora que querían tratar. ¿Qué computadora están usando ahora mucho? Bueno, la FuelTech, este. Eso te iba a decir, yo he visto que estamos utilizando mucho la FuelTech. Sí, la FuelTech, este, en los Mazda yo creo que la FuelTech es la que está dando el palo ahora mismo. Sí, pero, mano, disculpen por lo que voy a decir y mi opinión, ¿verdad? Tengo que ahora pedir disculpas cada vez que digo una opinión. Disclaimer. Sí, o pues, como ya dije anteriormente, te puedo comprar un jugo de parcha. Aunque lo que voy a decir no es nada malo. Es que el fanático rotativo, ¿verdad? No tengo ningún problema con ninguno de ellos, fuera de lo que son los dueños de RQ8. Sí. Tienen, son demasiado puristas. Sí. Y se rehúsan a la evolución. Sí. Y en este caso, la FuelTech. Muchas personas le llaman a la FuelTech una porquería, una computadora de juguete, de plástico. Y en realidad, mano, es lo que llegó para quedarse. Sí, no, la FuelTech ha evolucionado demasiado. Y hablamos detrás de cámara de la 700. Sí, la 700. Eso está acá. Sí, eso va a dar un palo. Está en la madre, brother. Y por el precio. Sí. Yo, personalmente, la FuelTech no es mi favorita. Sí, pero mencionaste. Pero esa es mi predirección. Yo, y brego carros FuelTech, el .8, el mutilado es FuelTech. Y brego un montón de carros FuelTech y trabajan. No digo que no trabajan. Pero tú, tú sabiendo, esto siendo objetivos, tú sabiendo que tu carro, aunque seamos honestos, FuelTech funciona básicamente con cualquier plataforma. Una computadora. Sí, es universal. Que es universal. Sí. Y eso es un plus que tiene bien brutal la FuelTech. Pero tú, sabiendo que tu plataforma, lo más que le gusta es una FuelTech, ¿por qué te sigues quedando con la Microtech? No, yo soy HardTech. Mi predilecta es HardTech. O saquemos la FuelTech de la ecuación. La cuestión es que, enfocándonos en lo puristas que son los dueños rotativos, y todos los que nos están viendo, fanáticos y dueños de los rotativos, por favor, repórtense aquí en los comentarios. Pero déjenme saber que nos están viendo, pues, hermano, son muy puristas, men, y le tienen, siento que le tienen miedo al cambio. Bueno, pero es que si vienes a ver, este, en cuestión de puristas, yo creo que todas las marcas en algún momento han sido puristas, porque, este, los Volkswagen, el que tiene Volkswagen, viejo, los Aircool, son puristas full. Y tienen su predilección, y no se salen de eso, y todavía están corriendo a carburador, muchos de ellos. Claro. Tú sabes. Igual que los puristas de los ocho cilindros americanos. Sí, sí, sí. Eso no va a cambiar. Que no creen en lo que es, por ejemplo. La evolución, la tecnología. Me gusta traer este ejemplo a la ecuación, y creo que, creo que podemos estar de acuerdo en esto. Pero, muchos de, y esto yo lo dije ya anteriormente, muchos de los dueños de ocho cilindros, que hoy por hoy andan con un alasto, entró el carro, eran los mismos que te decían, a tu ondita, a tu maldita. Ah, por ejemplo, si no es por el alasto, si no tienes un alasto ahí. Pero se dieron cuenta que. Ahora están usando lo que criticaron. Oye, porque llegar a la pista, y la pista hoy está más fría, está más caliente, la humedad, y toda la cuestión, y que tienes que sacar los jets, y cambiarle jets en la pista, y dar un pase, y botar tres pases. Ahora mismo, con las programables, tú lo llevas al dyno, lo ajustas en la calle, y te paras en la pista, y desde el primer pase corres duro. Esa es la ventaja. Este, y tú puedes, este, sacarle provecho a eso, ¿sabes? No, no, no es que no corran a carburador, por ejemplo, pero, pero, pues, es, es, es otra, es otra cosa. Este, yo, yo los admiro, los que veo todavía a carburador, porque, contra. Siguen a pulmón. Oye, mi laptop trabaja, cabrón, cuando yo le conecto ese cable, y me meto en la computadora. Eso es lo que estábamos hablando ahorita, detrás de cámara, que ese es el, el síntoma de, ¿cómo era? El, el, el síndrome. El síndrome de la mujer maltratada. De la mujer maltratada. Digo, y mi respeto a ellos, hermano, porque, ahora sí, los que bregan con carburador, son, en mecánica. Ah, no, somos caballos. ¿Sabes? El que brega con un carro carburador, y, 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 y tiene que estar bregando con, con lifter todo el día, y que siga la compresión del motor, y, y bregan con la mecánica, porque ahora es muy fácil, tú coger cualquier motor, meterle nitrometano, meterle una gasolina exótica, ir al dyno y dar caballo, todo el mundo da caballo, todo el mundo da caballo ahora, cualquiera da caballo. Claro. Pero, bregar mecánica, este, y sacarle caballo a mecánica, eso, ahí hay que, ahí, 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 esa, hay que se separan los niños de los hombres. Y traducirle eso a la pista, porque no es lo mismo sacar caballaje en el dyno, y no poder poner eso, ese caballaje en la pista. No, y, este, el dyno, pues, el, 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 tú sabes que siempre está la discordia esta de cuál dyno da más caballo y cuál da menos caballo. Y yo siempre he visto los dynos como, como una herramienta. Una herramienta. Este, el dyno es una herramienta que tú utilizas, y, mano, si el día está caliente y está 200 grados afuera, y el carro te dio 400 caballos, pues te dio 400 caballos. Pero es que la pista, o qué tú vas a hacer, si estás en un evento donde tienes que correr duro, y la pista, ese día está caliente. ¿Qué vas a hacer? Decirle a la pista que la, oh, espérate, no quiero correr hasta que la pista se fríe. Prendele el aire, prendele el aire a la pista. No, prenden el aire, no, la pista está muy caliente, no, 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 cancelen el evento, muevan ese evento para invierno. Y, 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 lo que, lo que, lo que también, este, un evento, tú estás corriendo, todo el mundo está corriendo bajo las mismas condiciones. Claro que sí. O sea, lo que te afecta a ti, le afecta al que está al lado tuyo corriendo. Claro que sí. Este, y lo que te beneficia a ti, le beneficia al que está al lado. Es lo mismo que el que dice, ah, pero, así es fácil, si este pana tiene esto, 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 papi, las piezas las venden. Bien, bien, este, pero, bueno, en verdad, yo, yo digo que, este, el, la teoría es una cosa, la práctica es otra, ¿verdad? Y cuando tú llegas a, a la realidad de lo que, de lo que es tener un, una plataforma que sea y llegar a la pista y sacar el número, pues, o resultados, pues, a veces te das cuenta que lo que, la teoría, pues, no va a acorde quizás muchas veces por X o Y razón a la realidad. Se podría decir que, eh, el tuneo, el tuneo per se, este, es más teórico que cualquier otra cosa. Por lo menos en el Dino. Bueno, en teoría, el, eh, bueno. A lo que me refiero con teoría es, déjame abundar un poquito más en eso, porque eso se escuchó como que, ah, como que, van a salir los puristas. ¿Cómo que teoría, papi? Para eso uno tiene que saber. No, no, no. Oye, cálmate. Relax. A lo que me refiero con teoría, claro. A lo que me refiero con teoría es que, bueno, está cool y todo, programación, pan, 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 pan. Pero ya, eso es, como se podría decir, está, como mencionaste, está lo teórico y está lo práctico. Sí. Que es, manos a la obra, hands on. Sí. Yeah. Si lo vemos desde ese punto de vista, el tuneo es lo teórico, porque es lo más, lo, 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 no lo quiero decir lo más fácil, pero es, viene antes de lo más difícil, que es lo que utilizaste o lo que conseguiste a través de esa herramienta y ese conocimiento. ¿Qué es lo más difícil, que es lo más difícil, que es hacer ese tiempo? Yo digo que el tuneo es la cherry del pastel, porque, bueno, el tuneo, este... ¿Es lo menos difícil de todo esto? Bueno, no es que sea lo menos difícil, dependiendo de lo que estés bregando, pero es la cherry del pastel porque es, volvemos a la mecánica. ¿Sabes? Si la mecánica está mal hecha, el tuneo es el 10, el 15% de un motor. Ok, ahí voy. El 90% de un motor que dé resultados es por la mecánica que tiene hecha. Y tú, como programador, ¿sabes? Vamos a ser realistas. Hay gente que piensa que el programador lo que está haciendo es un... Se fue en un viaje, se metió un té de campana y tres hongos, y está haciendo una magia, un vudú en tu computadora. Bueno, ¿sabes? El tuneo es tan simple como tú tienes un range de mezcla y tienes un gap de timing. Hay otras cosas que van envueltas, pero esa es el... La base. La base. Tú coges un carro que la mecánica está bien hecha y lo corres, qué sé yo, turbo, y lo corres en 10.0 mezcla hasta cargadito. Espérate, déjame quitarle gasolina. Pero, ok, dio 450 caballos por darte un número. Y lo corres en 11.0 y te dio 4.65. Y lo corres en 11.5 y te dio 4.64. ¿Ya? Te tengo una pregunta. El timing, le subiste y le bajaste, pero si la mecánica está mal hecha, no hay brake, no vas a sacarle caballo. Te tengo una pregunta bien dura, que no está ni siquiera en el libreto, es conforme vas hablando, se me ocurre. Sí. ¿Qué tú prefieres? ¿Tú prefieres que un motor aguante o que sea eficiente? Eficiente. Bueno, dependiendo de la aplicación. Pero a mí, yo me he caracterizado por, a mí no me gusta romper motores. Y hay mucha gente que dice, no, yo aprendí rompiendo motores. Yo nunca aprendí rompiendo motores. Es que, ¿cuál es la necesidad de romperlo? Tú no tienes que romper motores. Llévalo poco a poco. Tú no tienes que romper motores. Qué maldita filosofía de miércoles. Tú no tienes que romper motores para aprender. Y esos son gente que no evolucionan. Digo, tú vas a romper motores. ¿Va a pasar? Va a pasar. Pero tú no puedes decir, yo voy a aprender rompiendo motores. ¿A cuenta de qué? Eso es como decir, ah, voy a ir preso para saber que no debo cometer un crimen. En especial si vas a bregar con carros de otra gente. Sí. Porque si tú vas a bregar con tu carro propio y tú quieres romperle 10.000 motores y 10.000 inventos que hagas loco y ninguno te dio resultado. Bueno, pues ese es tu carro. Pues brega tú con tu carro. Pero tú decir, yo programo y yo brego con carros de clientes y les rompo los motores para aprender. No, papi, estás apretado. Estás apretado. Y yo pues nunca, yo, mi manera de yo hacer mis tuneos, mis cosas, ¿sabes? Yo voy con calma. Hay gente que dice que me cojo demasiado tiempo. Hay gente que a mí no me importa. Yo lo hago a mi manera. Como a mí, yo entiendo que me trabaja. Hay unos que van al dyno y tan, 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 cógete dos pases ahí y vete para el... Y ya, y este próximo y trabajo como trabajo yo, pues me gusta cogerme mi tiempo que mis carros prendan bien, que hagan baja bien, que corran cruising si son de calle. Los carros de calle son más complicados que un carro de pista. Mucha gente tiene la falsa percepción, que esto no sé si es un tema, pero se me vino a la mente. Este, mucha gente tiene la falsa percepción de que los tuneadores de carros de 5 y 6 segundos, 7 segundos, son los más duros. Y eso es falso. Eso es falso. Repítelo esa pregunta de nuevo. Mucha gente tiene la percepción... Perdón, ese comentario. Y, mano, no necesariamente es así, porque... ¿Me escucharon? Es que, especialmente en el drag, ¿sabes? El drag son de aquí a allí. Este, de aquí a allí, ¿sabes? Los constraints y el comportamiento y las temperaturas y la manera en que todo transcurre. Entonces, mano, este, es complejo, pero un carro de calle, que es Flex Fuel, que tiene Nox Sensor, que hay que calibrar, que tiene mil componentes adicionales que afectan el comportamiento del motor y de cómo, ¿verdad? Este, corre, especialmente aquí en Estados Unidos, todos los cambios de temperatura y todo esto. Pues, eso es más complejo que un carro de pista. Y que muchos de estos carros de pista versus calle, muchos de estos carros de la pista, no corren nada de Cullan ni nada por ningún lado. Ah, no, no, sí, claro. Eso se lo elimina. Sí, sí, sí. Por lo tanto, eso es algo, una cosa menos de qué preocuparte. Una variable menos, sí. Sin embargo, los carros de calle, tú tienes que preocuparte de que, mira, cuando el motor caliente, este, va a empezar a correr el Cullan, eso tengo que hacer ajuste aquí y ajuste acá para que no corra demasiado caliente. Que si esto... Esa era mi especialidad en Chrysler. Y esas computadoras de fábrica, papi, eso... Bendito, abrí un programa de Haltek y yo lo miro y digo, si, Nacho, si cuando tú mirabas ese, el software de Chrysler, que es Inca, se llama Inca, y... En su casa lo conocen. No, no, papi, eso, no, olvídate de eso. Olvídate, yo estaba escuchando a Manolito hablando de los mapas que él tiene que modificar para bregar con los B58 y yo, así mismo es, loco. Eso tiene... Igual que con los Ford. Es una cantidad de mapas que tú dices... Entonces, el lenguaje del software, de la plataforma, tienes que volver a la escuela. Pero sí, en mi opinión, un carro de pista puede ser más básico que un carro... Olvídate de los caballos, olvídate de los caballos que tengas. Caballo es una traducción de la mecánica que tiene con el turbo que genera X-Power. Pero en funcionalidad, en sensores, en data, en lo que hay que... Porque muchos carros de pista corriendo duro todavía están bastante... Ahora hay muchos que han evolucionado, pero hay un montón que están corriendo todavía con la tecnología de hace 20 años. ¿Sabes? Cuando tú coges data, ¿qué data tú le vas a coger un carro que lo único que tiene es tres sensores? Entonces, hablando de eso, quiero de nuevo volver a hablar de la Mega, de la Mega Square. En aquel entonces, bajo las limitaciones que ustedes tenían... Bueno, antes de decir limitaciones, quiero primero saber... ¿Qué cosas se podían hacer con una Mega Square aquel entonces? Porque obviamente, el gringo tiene un dicho que dice... You pay for what you get. En otras palabras, tú pagas. Tú estás pagando por lo que vas a recibir a cambio. Por lo tanto, si tú estás pagando por algo tan barato, ¿qué puedes hacer tú con eso? Bueno.